Bienvenidos a una nueva serie de Aventuras Plus. Hoy nos encontramos aquí en La Uno, adentrito. Miren este paisaje. Mira, qué lindo. Está muy bonito aquí. Yo había visto fotos de este lugar. Pero no te imaginaste que era tan así. El panorama me encanta. Sí, sí, está súper bonito. Sí, sí. Sí, en la noche aquí va a ser bien lindo. Está bien chivo. ¿Sabes para qué? Me lo voy a llevar para hacer un collar de perla. Y lo voy a vender después. Bueno, qué lindo. Vamos a ver. Vamos a ir a pescar. Ah, sí, sí. A pescar vinimos. A saber. ¿Qué es la vida? ¿No me sabe? Ah, pues. Ya les hechó. ¡Eres eseo! ¡Dame trabajando! ¡Dame! ¡Dame! ¡Dame la guateta! ¡Dame! 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 Mira, aquí está una piscinita para niños quizás. O no sé. No me hagan caso. Yo no sé. Mira, aquí hay glorieta, dije. ¿Cómo se llamaba? ¡Uh, qué feo está ahí! Miren, qué chido, ¿eh? ¡Dame! 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 Para los bolos ahí también, ¿verdad? ¡Dame! 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 Miren, ahí andan los pescaditos, ¿verdad? ¡Dame acá los pescaditos! ¡Sí! ¿Tiene esta tarraja? ¿Tú tienes bollo? ¡Ah! ¡Está grabando, loco! ¡Lumbo! ¡Está poniendo usted la cámara allí! ¡No! ¡De esta tarraja es la de nosotros! ¡Está seguro! ¡No la cambiaste, po! ¡Ah! ¡No, mi hija! ¡Puede que esta tarraja tiene bollo! ¡No! ¡Dame! ¡No, mirá, ve! ¡Mirá! ¡Y después de las tortillas, cómo la hago con las tortillas! ¡Puede que se acabaron la comida y no pescaron! Bueno, ahorita van a empezar a tirar la tarraja. ¿Y aquí no se puede meter uno, pues? ¿Y cuatro o tampoco no se puede? ¿Y dos querés meter? ¡No, mi hija! ¿Y uno nada con los pescados? ¡Nada! ¡Nada! ¡Huezos! ¡Se acabaron la comida y vos no tiraron! ¡Ah! ¿Cómo voy a tirar cuando no se vaya enrollada, pues? ¡No, mi hija, güey! ¡Lo que es no saber pescar, pa'o! ¡Este es loco que las mira! ¡Ay! ¿Quieres que ella les tire? ¡No, tata! ¡Una sola! ¿A dónde va a tirar primero? ¿Aquí? ¡Ah! Se ve un poquito oscuro. ¡Ven! ¡Mírales! ¡Mírales! ¡¿Cuál otra parte es esa?! ¡Ay, Dios! ¡Pírales! ¡Pírales! ¡Mírales! 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 ¡Hombre salvador! ¡Mírales! ¡Ya te llevas, loco! ¡Espacio! 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 ¡No venía ninguno! ¡Aquí no! ¡Mírales! ¡Y así podrían pescar el río! ¡La matata! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Aquí vamos a agarrar la grande! ¡No vamos a agarrar la chiquita! ¡Aquíquenle! ¡Que se agarran rápido y se mueren! ¡Traigan la matata! ¡Mírales! ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Se ve algo muy bien! ¡Walter! 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 ¡Hola, Walter! ¡Hola, Walter! ¡Echa la chiquita! ¡Echa la chiquita al agua, ligero! ¡Ey! 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 ¡Epa! ¡Epa! ¡Vos nunca has agarrado pescado! ¡No! Bueno, y aquí vinimos a pescar. Pero no, no vamos a hacer los pescaditos aquí, sino que nos vamos a ir, creo que nos vamos a ir para otro lugar a hacerlos. Las que a ustedes les parecen grandes, no son grandes, a veces. ¡Esta! No, porque aquellas... Yo no sé cómo son las... ¡Uy! Aquí quedó una. ¡Ella ha parido! ¡Facúdamela! ¡Uy! ¡Ya! ¡Ella ha parido! ¡Mira allá andan! ¡Facúdamela! 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 ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Está bueno! ¡Porque acá está mejor que en el río! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cenilladillas! ¡No andan con fuerte ellos! ¡Cenilladillas de fuerza! ¡Porque ustedes la tiran y no agarran! ¡Sí, déjate. ¡Dámela! ¡Tú, tú! ¡Me la echas a ver que tiene ganas! ¡Sí! ¡Pero cómo no la puede tirar la atarraya! ¡Cómo no! ¡Ya puede tirar la atarraya! ¡Ya te va a decir que te va a encontrar! ¡Ya te la va a tirar, güey! ¡Ahí creo yo! ¡Ajá! ¡Agarra grande! ¡Ay! ¡Mártese! ¡Déale! ¡Déale! ¡Allá, güey! ¡Que usted es 10! ¡Depentito! ¡Depentito! ¡Hasta allá la voy a tirar! ¡Ni la va a poder hacer llegar! ¡Está bien, güey! ¡Jálela! ¡No, jálela usted! ¡Vaya! ¡Jálela, jálela! ¡Ya! ¡Depentito! ¡Jálela! ¡Depentito! ¡Ayúdenme! ¡Muy duro! ¿Qué pasa? ¡Ahí viene! ¡Ey! ¡Una piedra grande! ¡No! 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 ¡Bienvenido una! ¡Esa! ¡Esa! ¡Esa pequeña! ¡Esa pequeña! ¡Esa! ¡Ya tira criando! ¡Y ahora la mía! ¡Ya me la agarraron! ¡Esa pequeña! ¡Esa pequeña! ¡Porque la paran! ¡¿Qué pasa?! ¡Está bien, güey! ¡Está bien! ¡Agarraba otra pequeña! ¡Ey! ¡Ey aquí está buena la pinta! ¿Vos no la vas a tirar por su tu? ¡No! ¡Que la tire la Fátima! Pues y me voy con todo y la voy a volar. No importa. Miren gente que chulada. Solo que aquí si quieren venir dicen que abren a las 3 de la tarde. Denle espacio para que quede grabado donde sale la atarraya. Ah de veras es el que diga gran pesca de huesos. Para que se vea camada donde sale con los pescados. Miren. 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 Miren a mi. Ya me cansé. Mira esta es de tiempo. No. Te voy a mostrar tu cúndice. Vaya. Denle espacio para que se vea la atarraya llenita pescada. La tiro yo una vez. A ver si no me voy a cantar en la atarraya. A ver si no me voy a cantar en la atarraya. Acercamiento. Acercamiento. Hueso pero a las chiquitas agarra. Allí vende una grande. No ves la grande? No. Allí esta la grande. Los bichos dicen que se vea la atarraya con los peces. Miren. Gran pesca. No. No sabes chiquitillas. Esta buena? Cuatro. Deja que va a caer ahorita. Ya ve. No. No. Se mueve el agua pues. Se mueve el agua. Se mueve el agua. Allí ponen las garruchas. Viva. Viva la pequeña. Ay. No se aboga. No se aboga. Como que son burritas. Vea. Pequeñas. No se aboga. Si. También hay chimbolos. No hay botes de animales. San Antonio. Si hay hueso pequeñas. Que animalero. Que hay perras. Todas pequeñas. Si hay hueso pequeñas. No se aboga ya. Como haces cago? No. Es que dice que ahorita están en protección de crecimiento. Oh. Hueso. Y esas cosas las compran y las vienen a echar aquí para que se reproduzcan. Voy a comprar una y la voy a echar al río Y con anzuelos después Y con anzuelos después Y con anzuelos Bueno damas y caballeros Nosotros vamos a regresar con otro video Así que Quiero regresar con otro video